Y es que hemos sido nominados a Restaurante Revelación 2013, la cumbre gastronómica de Madrid Fusión. Voy a explicar un poquito lo que es Madrid Fusión, para quien no... Yo sé que todo el mundo lo había escuchado en televisión. Es, como repito, una cumbre gastronómica la que pueda tener más repercusión a nivel de Europa e incluso del mundo. Estamos seleccionados entre siete restaurantes a nivel nacional. El premio no deja de ser un restaurante nuevo con una ascendente trayectoria de manera rápida. Esto hay que dejar claro que yo esto no me he presentado, a mí me han llamado. Si es verdad que nosotros no hemos entregado, esto no es un concurso a que uno se presente ni eche unas bases. Aquí han pasado por aquí por la casa una serie de críticos, les ha gustado el restaurante y nos han nominado. Básicamente eso. Hombre, imaginaos, por la nominación yo estoy muy contento, ya que el estar solamente nominado ya para nosotros es un premio muy importante, tanto para mí como para el restaurante. Pero claro, uno llega a esto a raíz de qué? Pues de que los críticos del día a día son nuestros clientes a los que tratamos de todos los días darle lo mejor que tenemos aquí y nos esforzamos para ir mejorando y para que ellos vuelvan. O sea que gran parte de culpas la tienen ellos. Y luego, por último, tanto la nominación como si logramos el premio, pues yo creo que es un espaldarazo muy grande para la cocina de Jaén y extensible la de Andalucía, ya que para lo grande que es Andalucía y para el potencial que tenemos, pues no recibimos este tipo de menciones apenas. Estamos cansados de haber otro tipo de comunidad autónoma, de mucho menos envergadura, que, pues, no sé, repiten año y año y año y año y aquí en Andalucía, pues esto es como no así, ¿no? Entonces, pues es un motivo también de alegría para nosotros. Y poco más, ya lo que he comentado. Madrid Fusión se celebra el 21, 22 y 23 y el fallo del jurado será así allí en directo el 22 de enero de este año nuevo 2013. Es lo que te comento, esto es una trayectoria ascendente. Tened en cuenta, nosotros abrimos en 2008, si no recuerdo mal, en 2009 entramos en Guía Resol, en 2009 o 2010, no recuerdo, en 2010 Guía Resol, en 2011 Guía Michelin, en Bicurman, en 2012 la bandera de Andalucía por la provincia de Jaén, claro, eso es lo que se fijan, que en poco tiempo ha evolucionado rápido. Y, evidentemente, cuando te dan en la puerta hablando en plata una pegatina de una guía, te traen más críticos o más, digamos, personas especializadas de este tipo que si no. Mira, Madrid Fusión lo único que puede enfrentarte a un par de concursos que hacen ellos, uno de, si no recuerdo mal, de bocadillo de autor. Y luego ellos van llegando todos los años por uno de tapa, uno de pinchos, de platos. Nosotros no… Primero porque la infraestructura que tenemos aquí no nos permite, digamos, con ciertas o con totales garantías poder presentar un concurso, porque hay que llevar una serie de materiales, de ingredientes, de las condiciones determinadas de temperatura que se podría hacer, pero que nunca nos hemos planteado hasta ahora, ¿no? Y ya te digo, nosotros no nos hemos presentado, no han elegido. Por aquí estuvimos comiendo al crítico del país hace cosa de un par de semanas, José Carlos Capel, el viernes pasado nos sacaron en el periódico del país y esta semana, pues, no han nominado el premio. Pensamos que todo viene enlazado, ya que José Carlos Capel, pues, es el día esto de Madrid Fusión. Entonces, imaginamos que él ha sido el que ha dicho, pues, oye, esta gente va a ir para adelante. Prensa especializada mundial, porque, además, ayer se mandó la información se filtró a 600 medios, entre nacional e internacional, o sea, que esto, te digo, tiene una repercusión bastante seria. Y, claro, ponerte delante de mil y pico personas, porque, además, ellos deciden en el momento, que es el que va a ganar. Esto no está elegido de antemano. Ahora mismo hay un jurado que tiene una serie de documentación y que en una reunión, que será una hora antes justo de la anterior del premio, valorarán y puntuarán a cada restaurante como, digamos, su restaurante elegido. O sea, hará un consenso entre los siete…, bueno, son 40, entre críticos y periodistas gastronómicos los que eligen el finalista, y allí, pues, en directo y sin anestesia, pues, dicen que el ganador es tal restaurante. En 2008 abrimos el restaurante no con la idea que yo tenía de restaurante, que es más la que hay ahora, que con la que se abrió en su día, porque todos sabemos cómo…, si los clientes no creen en ti y no les gusta lo que tú haces, es muy complicado. Uno puede ser uno así gastronómico, digamos, pero, claro, si no lo conocen, ¿quién aguanta un local dos, tres, cuatro, cinco años abierto sin que apenas tenga clientela? Nosotros fuimos ganándonos a la gente de Linares poco a poco y nosotros poco a poco hemos ido llevando la cocina hacia donde queríamos ir desde un principio. Que ya os digo que no hemos llegado a nuestro techo, nosotros queremos darle un par de vueltas de rosca más a esto y poder progresar más en la cocina. Pero sí es verdad que todos conocemos cómo es la clientela de Linares, todos conocemos cómo es la gente de Linares y sabemos que la gente de Linares hay que primero ganársela y una vez que te la has ganado, te dejan hacer lo que quieras. Pero primero tienes que ganártelo. Entonces, como me preguntaba, empezamos con una cocina tradicional con algún toque moderno que otro, sin grandes tridencias. Poco a poco, pues, cada vez que cambiábamos la carta, que solábamos hacer cada dos o tres meses, íbamos dándole una vuelta de tuerca a cada plato, o al plato más vendido, o al plato que más esperábamos vender. Esto empezó a traer, pues, lo que hemos comentado antes. 2010 nos juntamos una serie de amigos cocineros para hacer una comida benéfica, la que algunos habían estado algunos años y Guerresol se enteró, vino, nos conocieron, no vino a todos. A raíz de Guerresol, nosotros seguíamos en la cocina, digamos, inventando, desarrollando y tal. Vino Michelin. Y a raíz de venir Michelin, pues, ya diputaciones de la bandera de Andalucía, se enteran de quiénes somos. Apoyo muchísimo, como siempre hace, pues, mi escuela, que es La Laguna, que es de donde yo vengo, de donde estoy muy orgulloso de decirlo 20.000 veces. Ellos apoyan mucho. De la escuela tenemos un apoyo muy grande. Lo que pasa es que esto, hemos entrado, se lo comentaba mi mujer ayer, o sea, hace un mes y medio a mí me cuentan esto y yo me río. O sea, a mí me da risa, porque hace un mes y medio, pues, sí, tenemos nuestra idea de negocio, de traer gente, de pelear, de tal, pero que en un mes y medio tengamos la visita de José Carlos Capel. Una crítica, pienso, bajo mi punto de vista, bastante buena del país. Y a la semana de esta nominación, te quedas como un poquito en estado de shock, ¿no? Porque no, estás acostumbrado a estar todavía trabajando y pensando en los tiempos que corren claramente, en que el negocio prospere económicamente y en mantener el personal y de pronto, pues, te aparece esto y, claro, pues, te da ganas y lleno, lo voy a decir.